¡SALUDOS A TODOS! Les habla SlayerFat, también conocido como Wachi, trayéndote lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCraft 2 a nivel mundial. Bienvenidos damas y caballeros a la gran final de este magno evento del Wachi Torneo 2.0 2011 de Norteamérica, de los servidores de Norteamérica. El tercer juego entre Deep Blue vs Cloud. Deep Blue saliendo como el terreno amarillo, Deep Yellow y en la parte superior saliendo Cloud como el terreno azul claro. Así que, 2 a 0 a favor de Deep Blue. Cloud necesita, necesita ganar este juego porque está a punto de perder la final del Wachi Torneo. Deep Blue, sin embargo, solamente necesita ganar y sería 3 a 0 porque es un mejor de 5. Hemos visto juegos bastante interesantes de estos dos. De hecho, les gusta bastante los Helions, Helions Flama Azul en Terrem vs Terrem. Hubo una época donde no lo hacían en el absoluto, después se empezó a usar un poco en Terrem vs Terrem, me refiero. Después no se usó otra vez en el absoluto y ahorita se está usando nuevamente. Ha sido fluctuante la utilización de Helions Flama Azul en el metagame. Y cuando digo metagame, es más o menos como el juego se desarrolla en manera global, lo que hacen los jugadores. A eso más o menos me refiero. Tratando de investigar un poco, nuestro amigo Deep Blue dándose cuenta que está estándar en este momento. Cloud, refinería, comando orbital en producción. Exactamente lo mismo en el lado de Deep Blue. Se retira justo cuando va a salir el primer Marine. Así que ahorita lo importante es pensar, viéndolo desde la perspectiva de Cloud. Es, ¿qué tengo que hacer yo para ganar? ¿Qué estrategia exactamente voy a utilizar? ¿Qué estrategia va a utilizar mi oponente? Porque estoy 2 a 0, necesito ganar. Deep Blue. En un pensamiento relativamente similar. Está pensando. ¿Qué tengo que hacer para ganar 3 a 0? ¿Qué hará mi oponente contra mí? Sabiendo que está en una situación precaria en cuanto a numeritos. Ambos yéndose hacia fábrica. Sin embargo, parece ser que Deep Blue. Deep Blue es el que decide irse por la refinería más rápido que el contrincante. Así que ya empiezan la disparidad. Bastante similar todo en este momento. Absolutamente todo. Nuevamente Cloud representando al APM al mejor estilo de White Rush. Y por supuesto, uno de los perros lo confirma 100%. Un saludo a los perros. Un saludo a Mr. Luluz. ¿Quién iba a pensar que en ese torneo llegó? Todo empezó como una broma. Y por cosas del destino se convirtió en una realidad. Cloud expandiéndose. Siempre le gusta expandirse en todos los match-ups. Y con match-ups me refiero a... Ya sea Terran vs Terran, Terran vs Zerg, Terran vs Protoss. Cualquiera. Se expande prácticamente en todos. Al menos hay que vea algo fuera de lo común. Y es donde se empiece a preocupar. ¡Helion from Azul para ambos! En este momento la investigación está prácticamente igual. Sin embargo, también parece que con la segunda refinería y el Starport. ¿Será que vamos a ver un drop de Helions? ¡Tam, tam, tam! Es una posibilidad. Adicionalmente vemos un pequeño push de Saint Marines con un Helion bastante standard en este momento. Se da cuenta más o menos de lo que está en la zona. Booker defensivo para él. Un Starport. ¿Será que vamos a ver exactamente lo mismo? ¡Oh my God! No estoy seguro. Ya viene el primer Medivac que en este momento está saliendo para Deep Blue. Este sería el tercer Helion para sí. Por el otro lado vemos que hay dos Helions en este momento. Comando Orbital ya listo. Un poquito tarde el Starport precisamente. Porque está el Command Center en este momento a su favor. Está haciendo exactamente lo mismo ambos. Ambos luchadores están haciendo una estrategia espejo. ¿Quién iba a pensarlo en el tercer encuentro? En el tercer encuentro está que esta Medivac salió muchísimo antes por este muchachito que tenemos acá. El comando Orbital llamando a Mulas D2. Esa es la ventaja que tiene en este momento Cloud. Ya ahorita el Starport está a punto de terminar el Medivac. Pero el Medivac de Deep Blue está llegando mucho, mucho antes. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se están viendo! Ambos Medivacs se vieron por completo. Así que tiene una ventana de oportunidad para reaccionar en este momento. Cloud, 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 Cloud. ¿Qué estás haciendo hermano? Cloud, Cloud. ¡Reacciona Cloud! ¡Oh! Los Helions han llegado. Están haciendo fuertes daños. ¡Uh! Más trabajadores están a punto de caer. Los trabajadores todos están en naranja. ¡Oh! Un golpe fatal. Tantos trabajadores han caído que no tiene sentido. Hasta mis perros están excitados como yo. 15 trabajadores. 16 trabajadores. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuertes pérdidas! No tiene absolutamente nada para defenderse salvo este búnker. Tiene que buscar la forma de defenderse. 25 trabajadores en total. 26. 27 trabajadores. ¡Oh! Dios mío, 28 trabajadores. Se ha eliminado prácticamente todos los trabajadores. ¡Oh! Tantos trabajadores que no tiene sentido. Dios. La majer caballeros. Ha sido uno de los Helion Drops más eficientes que he visto en la Tierra. También está tratando de hacer daño en este momento. Cloud. Vamos a ver cuánto puede hacer. Hizo 3 trabajadores. Vamos a ver nada más. 3 Cloud. No puede ser. 7 trabajadores. Se está empezando a emparejar un poquito el asunto. Sin embargo, se va a retirar. Porque sabe que están toda esta cantidad de marines. Toda esta cantidad de perros. De perros no. De tanques. Toda esta cantidad de tanques. ¡Uff! Muy, 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 muy mal quedó en este momento. Cloud. 29 trabajadores perdió versus 7. Está en una disparidad muy, muy notoria. Posicionando los tanques en un perímetro defensivo. Para cuando venga un drop teórico. Pueda defenderlo relativamente bien. De hecho, es lo que intenta hacer. Cloud. Sabe que tiene que mantenerse activo. Tiene que hostigar lo más rápido posible. Porque está en una desventaja demasiado grande. Llamando a mulas de A2. Es lo único que lo mantiene ahorita vivo. Transicionando hacia doble reactor. Tiene que hacer daño con estos Helions. Esa es la única forma de que pueda mantenerse en el juego. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo ya. Viene nuevamente un drop de Cloud. Los cuatro Helions están vivos. Están vivos y coleando. Se van a hacer con dos. No está acá sedio. Haciendo daño. Solamente un trabajador pudo eliminar. Perdió dos de los Helions. Sabe que está súper difícil. La única forma que veo es que trata de mi criar con los Helions. Lo saca con los Medivacs. Pero ya hay cuatro tanques. Hay una cantidad bastante grande de Marines. Parece ser que vamos a ver un push de Deep Blue. Sabe que está ahorita en... Están los números rojos en este momento. Cloud intentando hacer más daño. A punto. A punto de hacer el daño que necesita. Oh my God. Eliminó. El último Helion que quedaba a 15. Fue el número máximo que pudo. En este momento... Cloud llegar. Ya está llegando la fuerza principal en este momento. De Cloud. Vamos a ver cómo va a empezar a destruir absolutamente todo. Vamos a verlo en cámara completa. Pantalla completa. Todo sin esto. Acá insisto Blizzard. Por favor. Por favor. Pon el minimap a Blizzard. Te lo pido. Te lo suplico. Tratando. Tratando lo mejor posible. De hecho. Está intentando mi crear. Con algunos Marines. Dándole visión. Por supuesto. El tanque. Que eliminó a uno de los tanques. El detalle está que también está recibiendo daño. Este... Command Center. Así que... Tiene que hacer scans. Perdiendo otro tanque. Oh. Mucho, 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 mucho. Mucho daño está haciendo en este momento. Deep Blue. No veo algún drop. No veo nada. Solamente veo una línea. Unidades amarillas llegando en este momento. Al territorio de Cloud. Inclusive haciendo más daño. Perdiendo el Command Center en este momento. Este amigo Cloud está en una situación súper pecaria. Lo único que lo está salvando en este momento es este tanque. La saturación no me está ajustando en lo absoluto de Cloud. Y ahorita Deep Blue se ve como el contendiente absoluto de este juego. Vamos a ver si voy a tener los números para transicionar a GG. Una pequeña pausa. Lo que me indica es que puedo tomar un poquito de agua. Reachuelo feliz. Intentando hostigar en este momento la parte superior con los Marines. Dejando estos en la zona. Esperando que lleguen tanques. La torreta de misiles. Parece ser que su estrategia es dividir las fuerzas en dos. Quitando el soporte al tanque de asedio. De hecho, interesantemente no veo más tanques. Solamente uno en esta zona. Está empezando la producción del segundo. Ahora sí está empezando el drop. Está tratando de hacer este impacto. Es exactamente lo que está haciendo. Está eliminando todos los Marines. Quedan solamente cuatro. La mayoría quedaron vivos. Tienen que lanzarse en este momento con todos los trabajadores. Es ahora o nunca. Uy, los trabajadores no están ayudando. Ahora sí lo están haciendo. Eliminaron al... 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 Al medivac. Los trabajadores intentando eliminar todos los que quedan en la zona. Pero ya. En este momento está... Está cojeando demasiado Cloud. Deep Blue. Yéndose hacia lo seguro. Oh, una Banshee. Una Banshee es lo que está tratando de destruir. En este momento a Deep Blue. Tiene 8 y 6 muertes. Se tiene que devolver con todo en este momento. Inclusive tiene Cloak. Hace... Hace en este momento Scams. Hace Steampack también para tratar de destruir a la Banshee. La Banshee cayó. La Banshee ha caído. Una segunda Banshee a punto de llegar. Está en el medio del mapa. Se va a dar cuenta que está esta expansión. Pero... ¿Será que vamos a ver perdidas con esta segunda Banshee? Es lo único que mantiene en el juego. Cloud está llegando con inclusive más unidades. Para darle soporte a la Banshee. Que fue totalmente demolida. La Banshee fue demolida sin ninguno inconveniente. En este momento... Entra en modo asedio con los tanques. Buscando la mejor posición posible. Dos tanques con soporte de Marines. Puede acabar con bastantes unidades. Sin embargo. Esto es una marea amarilla bastante peligrosa. Se lanza un Olin. Está entrando. Pero los tanques entraron en modo asedio. Demasiado tanque. Tiene que decir GG. Y ahí tiene muchachos. Damas y caballeros. El ganador de Wachitorneo para la región. De Norteamérica. Es nada más sin a... Ni nada... Deep Blue. El campeón del Wachitorneo. Todos por favor felicítenlo. Se lo merece. El gladiador de los gladiadores. Gladiador máximo. Voy a seguir con más videos. Voy a tratar de hacer una de las rondas anteriores del torneo. Y de inmediato voy a empezar con el Wachitorneo para la región de Latinoamérica. Espero que lo hayan disfrutado porque tanto yo como todos los que participaron en el Wachitorneo lo hicieron con mucho amor, con mucho cariño. Y especialmente para ustedes me retiro. No sin antes darle nuevamente la felicitación. Felicitación. Lo dije bien. Felicitación a Deep Blue. Y me retiro. Este ha sido Slayer Fat. Hasta la próxima.